Actualmente la economía colombiana enfrenta a importantes desafíos en términos de crecimiento económico, crisis energética y las reformas que actualmente se encuentran en discusión en el gobierno nacional. Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, su presidente Bruce McMaster hace un llamado a la reflexión para la toma de medidas y decisiones que ayuden a mejorar la situación actual del país, teniendo en cuenta que en términos económicos los resultados no son muy alentadores. La construcción manufacturera en la encuesta ultima que nos muestra un decrecimiento de más del 2% otra vez por muchísimos meses ya consecutivos, tiene que ser una alerta muy importante. Colombia requiere en este momento de tomar algunas medidas que no son solamente de la tasa de interés. Evidentemente nosotros hemos insistido en la importancia de que Colombia cuente con una tasa de interés real competitiva que nos permita hacer inversiones, que nos permita dedicar más de los ingresos de las compañías y de los hogares a consumir y a producir nuevos proyectos, pero también hay muchos hechos de política pública que se pueden reactivar desde el Estado o activar desde el Estado, como por ejemplo el sector de construcción, el sector energético, el sector de hidrocarburos, el sector por supuesto de infraestructura o el sector de exportaciones en donde hay una oportunidad grande de generar unos proyectos de incentivos que nosotros hemos propuesto al gobierno y que todavía no han sido tenidos en cuenta. De manera que si no hacemos cosas pronto, Colombia va a volver a tener un crecimiento en su economía que probablemente va a estar alrededor del 1% o menos del 1% y cada año que nosotros crezcamos menos que el 1% va a ser un año en donde nos vamos a empobrecer desde el punto de vista per cápita, porque la población en Colombia crece más del 1%, entonces si nosotros no crecemos más del 1% ni siquiera nos vamos a mantener en los niveles que estamos ahora que no son aceptables. Bruch también se refirió a las tasas de interés, asegurando que mientras haya una tan elevada, mientras disminuye la inflación, habrá hogares con menores ingresos y empresas con costos financieros demasiado altos. Evidentemente ya con una inflación que está en cerca del 7% no tiene ningún sentido en nuestra opinión que el Banco de la República mantenga las tasas de intervención, porque esa no es la tasa que pagan los hogares y en lo que pasan las compañías, pagan las compañías, perdón, que esté todavía en el 12%. Nosotros esperaríamos que haya realmente una reducción acelerada, hasta ahora en nuestro análisis la reducción ha sido un poco tardía. Por otra parte, McMaster también fue claro con su postura frente a las distintas reformas propuestas por el Gobierno Nacional. Nos pareció muy lamentable que, por ejemplo, la discusión de la reforma pensional se hubiera activado exclusivamente por un acuerdo, digamos que de un partido, en este caso alguna facción del Partido Liberal, con el Gobierno Nacional, porque esa no es la discusión que a Colombia le sirve. Esa discusión no tiene en cuenta, digamos, cuál es la decisión de los trabajadores, no tiene en cuenta la capacidad de elección de los trabajadores de fondos de pensiones. Las discusiones tienen que ser discusiones responsables. Las discusiones que son exclusivamente resultado de los acuerdos políticos, si no tienen en cuenta lo técnico, son discusiones que nos van a llevar a decisiones equivocadas. Por ejemplo, en el caso de la reforma pensional, ha habido grandes alertas alrededor del costo fiscal que implica aún la última versión de la reforma. En el caso de la reforma de salud, que afortunadamente fue la Comisión Séptima, decidió aprobar la ponencia negativa, nunca tuvimos, además, nunca una bala fiscal del Ministerio de Hacienda, sin embargo, la reforma iba avanzando sin tener, digamos, responsablemente información alrededor de cuánto le valía el Estado la reforma. Yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer con mucha más responsabilidad y mucho menos resultado de acuerdos políticos. Finalmente, el economista se refirió a las recientes decisiones tomadas por el presidente Petro para ahorrar energía y agua en todo el país, asegurando que es el deber ser, pero que se debieron tomar desde mucho antes. Hemos debido tomar decisiones de regulación que nos hubieran debido conducir a nosotros a tener mayores capacidades y tenemos que tomarlas, porque si no lo hacemos pronto vamos a terminar teniendo problemas todos los años y de aquí en adelante vemos que especialmente el año 2027 puede ser un año crítico. Necesitamos contar con gas natural, necesitamos reactivar realmente la exploración, inclusive nueva, de gas natural, necesitamos tener nuevas plantas. Nos hemos encontrado con que efectivamente, con razón, Colombia tiene un parque térmico que le permite reaccionar cuando no tenemos, digamos, suficiente ideología o cuando no tenemos todavía un funcionamiento todavía los parques eólicos. Bruch indicó además que hay que dejar de lado las ideologías y trabajar por una real transición de energía. ¡Gracias!